Tiene que ver con la muerte de esta joven que estaba desaparecida desde noviembre del año pasado. Es el caso de Analia Rodas, un caso que también mantuvo mucho en entredicho a la Fiscalía, sobre todo el día de hoy. ¿Cómo es que se encuentra el cuerpo de Analia en la casa, en la parte de atrás, enterrada a pocos centímetros? Si la Fiscalía ya estuvo en ese lugar en enero pasado, ¿qué se fueron a hacer? ¿Qué revisó la Fiscalía en aquel momento? Sobre todo la Fiscalía Laura Ábalos, quien es la que está siendo más criticada en estos momentos. El hallazgo del cuerpo de la joven fue gracias a informaciones que tuvieron los personales policiales de antisecuestro de la Policía Nacional, quienes con la Fiscal Gladys González iniciaron todo un hilo investigativo nuevamente y dieron en la tecla exacta, en el hermano de Analia. El hermano de Analia es Fernando Rodas, quien surge como el autor confeso de la muerte de su hermana. Las circunstancias de la muerte de ella aún están en estudio. Hablan de que fue una cuestión accidental, hablan de que ambos consumían medicamentos antidepresivos. No se sabe exactamente lo que pudo haber pasado. Lo cierto y lo concreto es que esta joven fue muerta, enterrada en el patio de atrás, y aparentemente también le prendieron fuego al cuerpo de la joven. Vamos con este material que tenemos preparado. Ella se fue supuestamente, ¿verdad?, según el hermano, que ella estaba muy deprimida y que para relajarse se iba a ir junto a su amigo, a San Meroa Paraguari, como se dice, ¿verdad? ¿Quién hizo la denuncia? Su hermana Liliana hizo el 7 de diciembre. Ella hizo la denuncia porque su hermana no aparecía y se hizo la denuncia y no se hizo una mala investigación como debería de ser a tiempo y en forma. Yo le he preguntado al muchacho como nadie sabía nada, inclusive de ella, y yo le he preguntado y él estaba muy tranquilo. Lómez decía que las autoridades nunca le hacían caso, que se quedó ahí, que nunca le ayudaban a buscarle a su hermana. Lo que manifestó en su momento fue que después de una discusión ellos, después de una discusión, bueno, lastimosamente eso fue el resultado. Dicen que ellos estuvieron en una discusión por ciertas conductas o por ciertos inconvenientes que ellos estaban teniendo y bueno, que el hermano reaccionó y lastimosamente eso fue el resultado. Bueno, son siete meses, ¿verdad? Y una ineptitud absoluta de parte de las instituciones, autoridades, los que tenían que entrar al lugar donde vivía la mujer con el hermano. Pero, Freddy, ¿qué sabés? Era como lo más lógico que se tenía que haber hecho, revisado hasta el último rincón de la casa. Pero más vale si nosotros vemos toda esta serie de fiscalías, de asesinatos y sabemos lo que hay que hacer. Totalmente. ¿Cómo lo vas a ver? Por eso es que la gente, los conocidos, los familiares y otras personas más disparan directamente hacia la fiscal que llevaba inicialmente este caso, que es la fiscal Laura Ávalos. ¿Cómo ella nos va a pedir que el lugar sea, por decirlo de una manera, levantado hasta la última baldosa? Pero además, Freddy, recorriendo el patio seguramente, no sé cuánto medirá ese terreno, se debe notar que hubo excavación, que algo sucedió, que hay tierra movida. Imagínate, se hace la denuncia en noviembre del año pasado en que ella estaba desaparecida. En enero se constituye la fiscalía. De noviembre a enero el cuerpo ya habrá entrado en estado de descomposición. Pero el 7 de diciembre dice que hacen la primera denuncia de esa aparición. El 7 de diciembre. Ella desaparece a finales de noviembre, pero el 7 es la primera vez que la hermana hace la denuncia. Claro, porque hay que entender, la composición de esa familia es bastante particular, porque en esta vivienda del barrio Achucarro, de la ciudad de San Antonio, solamente vivían los dos hermanos. Analia y Fernando son los que vivían. La otra hermana vive en otro lugar. El padre está en la Argentina y la mamá había fallecido ya hace unos años. Esa era la situación familiar propiamente, Pelusa. Claro, y para entender mucho más esto, hablaremos con él, que es un protagonista de siempre, cuando más se habla de secuestros, ¿verdad? Estamos ya en comunicación con el comisario Nimio Cardoso. Buenas noches, buenas tardes todavía, comisario. Buenas tardes, señora Pelusa. ¿Cómo está usted? Espero que ya recupera después del COVID. Acá estoy, es mi primer día, comisario. Muchas gracias. Antisecuestro. ¿En qué momento llegan a usted, Nimio? Porque eran personas desaparecidas, pero ¿cuándo se llega hasta un jefe de antisecuestro? Bueno, señora Pelusa, es cierto, esa es la pregunta que siempre se hace. Y bueno, la colaboración nuestra como Departamento Antisecuestro, especializado en la lucha contra el secuestro, aparece en todo este proceso el día sábado, cuando la fiscal de la causa nos pide que le podamos ayudar y colaborar, porque ella estaba ya con varios meses de investigación y como que había muchos detalles que no le cerraba y nos pidieron si le podíamos ayudar. Y efectivamente el lunes envié un analista y un investigador de los antisecuestros para que puedan ayudar a la fiscalía a colaborar, analizar los elementos que estaban teniendo y poder direccionar la investigación basado en todo lo que ya recolectó la fiscalía. La fiscalía realmente hizo gran parte del trabajo en el sentido de que ya realizaron las testimoniales, realizaron varias diligencias. Y lo que nosotros colaboramos en esta una semana fue una capacidad que caracteriza al Departamento de Antisecuestro, que es el análisis link, el análisis telefónico. Y ese análisis nos ayudó para poder volver a tener una entrevista con dos de los actores que para nosotros era fundamental en toda esta investigación, que era el hermano y el maurio de él. Niño, comisario, estamos en junio, ella desaparece en noviembre, no puede ser. Yo que miro sábado a la tarde estas series de investigaciones, ¿Puedo saber más que una fiscal o un policía que tengo que recorrer el terreno, mirar el patio, ver si no hay tierra removida? Nada, señora Borgesa, yo no. Quiero que me disculpe, no puedo opinar por los trabajos que se hicieron antes que nosotros hayamos tomado. Nosotros tomamos el lunes, hoy hace ocho días. Lo que sí hicimos fue nuevamente hacer todo un análisis de cuestiones muy importantes que para nosotros fue lo que direccionó todo este caso y nos llevó a esclarecer el día de hoy, ¿verdad? Comisario Nibio, Freddy Valenzuela te saluda. Comisario, el cuerpo básicamente estaba dentro de la vivienda, la parte de atrás. Eso que usted decía, que ustedes hacen el análisis telefónico, ¿verdad? El teléfono en algún momento salió de la casa, salió de ese cuadrante, desapareció. ¿Qué refirió el hermano de ella? El hermano, el novio fue realmente quien se comunicó última vez con ella por un WhatsApp en donde le dijo que después de una discusión que ellos tuvieron, que haga en su vida lo que quiere, fue básicamente lo que dijo, ¿verdad? Lo otro llamativo es que también días después de la desaparición de ella, estas personas cambian su teléfono. Y bueno, fue justamente uno de los elementos que nos hizo sospechar de que por qué podía haber cambiado. Y por eso, nosotros tardamos una semana, ya en el segundo día ya teníamos una hipótesis bien formada, pero tampoco podíamos hacer nada sin que nosotros podamos tener la certeza de qué podríamos nosotros llegar a esto. Porque lo primero que me dice el analista es, me dice mi comisario, este patrón que estamos determinando en este caso es el mismo que se determinó en el caso de Isaura. El teléfono desapareció desde tal fecha, desde el día que nosotros teníamos su fecha que haya desaparecido, y nunca salió del rector donde se conectó por último a la gente. Con más razón. Con más razón. A ver, comisario, Sebastián le saluda. ¿Se puede saber cuál fue el indicio exacto que a ustedes los lleva? Porque si ya fueron en enero y no encontraron nada, y finalmente en junio van y deciden levantar el suelo, y ya encuentran finalmente este cuerpo. ¿Cuál fue el indicio que los llevó a esa operación? Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Primero, Sebastián, como le dije a la señora Pelucet, yo no puedo opinar lo que se hizo en enero. Yo puedo opinar lo que se hizo desde el sábado pasado, hay que decir, desde el lunes pasado a hoy. Esa es la franja que a mí me tocó trabajar. ¿Y qué pasó en esa franja entonces? Encontré inconsistencia en la declaración de estas personas, encontré inconsistencia en la declaración de ellos versus el informe técnico que nosotros teníamos. Vamos a tener que saber algo, Sebastián. Lo único que nos miente son las informaciones técnicas. Las informaciones técnicas son los mejores testigos que uno puede llevar a todo un juicio oral y para la condena de ciertas personas. Yo no puedo cargar, yo no puedo cambiar el horario, ni la llamada, ni la interconexión que yo pude haber hecho con mi smartphone o con un celular cualquiera, haber estado donde estaba. Y tenemos que saber bien que el celular es la vida de cada uno. Tu vida se refleja en tu celular. ¿Y ese celular nunca salió de San Antonio? No, nunca salió. Comisario, con respecto al hermano, ¿en qué momento él les dice o les confiesa de que acabó con la vida de su hermana y en qué circunstancias? Realmente ella, él lo que tiene es una entrevista con la fiscal Lai González, quien es la que le estaba tomando la entrevista en el lugar del hecho. Y al caer en varias contradicciones, él en un momento dado se quebró y dijo, acá está. ¿Él manifiesta que fue un accidente, comisario? Es lo que él manifestó. Uno de mis investigadores, en donde dijo que fue un accidente, que ella estaba encerrada en el baño, que él se fue para quitar, porque también produjo una discusión. Y al abrir la puerta, ella cae al piso y es lo que le produce la muerte. Bueno, pero una cosa es un accidente y él, ¿qué dice luego? Si ustedes me imagino que le preguntaban ¿y por qué no hiciste la denuncia? ¡Rápido! Claro, pero aparte de eso, señora Pelusa, que nosotros no podemos luego ni siquiera tomar como algo cierto lo que manifestó a esta persona. ¿Por qué? Porque la única institución oficial que nos pueden decir la causa de la muerte, la acta de la muerte, todos los evidencias, todos los que nosotros o heridas que pudo haber ocurrido es la gente de Medicina Legal del Ministerio Público, ¿verdad? Nosotros estamos esperando escuchar la versión oficial del león de especialistas en Medicina Legal para que de base a eso nosotros volvamos a generar nuevas hipótesis, ¿verdad? También, si se habla de, bueno, de que ambos tomaban antidepresivos, de que él, la salud mental de él, que dicen los familiares que hay que tener en cuenta también, ¿cómo van a manejar esta situación? Bueno, yo creo que la Fiscalía va a tener que tener una entrevista ya con su psiquiatra o con su psicólogo, yo creo que con un psiquiatra porque estaba haciendo un tratamiento psiquiátrico, y bueno, en base a eso se va a volver a perfilar y se va a volver a analizar todos sus dichos, contrastando nuevamente con los elementos que podamos tener de Medicina Legal, como así también de criminalística, así también como el antropólogo forense, porque el antropólogo forense de la policía estuvo presente ahí, y bueno, y las informaciones técnicas tenemos, acá todo está empezando, acá yo creo que nos vamos a tomar el tiempo para seguir trabajando de la mano con la Fiscalía y poder justamente disipar todas esas dudas que tienen ustedes, como las que también nosotros tememos, ¿verdad? Estamos en la etapa incipiente, todo el trabajo analítico, la ubicación del cuerpo se dio en esta una semana, ¿verdad? Y ahora es más para adelante, porque lo que pasa nosotros, si bien en una investigación siempre uno puede, tiene que partir de la peor de las hipótesis, siempre tenemos esa pequeña esperanza de que no haya ocurrido eso, ¿verdad? Y en base a eso nosotros desarrollamos todo este modelo operacional. Comisario, el caso del novio que usted dijo que a los pocos días cambió su número, el teléfono, que eso también llamó la atención de ustedes, ¿se puede suponer, pensar tal vez que podría estar también metido en el tema o no? Yo en este momento y en esta altura no puedo descartar absolutamente nada. Lo que yo no puedo hacer justamente es dudar o dejar, o sea, no, disculpame, no puede ser la palabra que quise utilizar, es que sospechas que yo tenga de la participación de alguna de las personas más que están dentro del circuito, no lo puedo descartar. Esto es un momento donde todos son sospechosos y lo que nos toca a nosotros con el Ministerio Público es justamente buscar las evidencias para poder descartar o confirmar las hipótesis. Comisario, entonces se puede inferir que hay una duda fundada sobre la participación o no de esta persona. Mira, Freddy, no tenemos nosotros nada concreto todavía. Estamos en plena etapa investigativa, ¿verdad? Todos son sospechosos hasta que nosotros podamos demostrar lo contrario. Para nosotros es muy importante seguir trabajando por todo lo que pasó. ¿Dónde está ahora este joven, el hermano? Él está guardando reclusión, él está en carácter de aprendido en el en la comisaría de San Antonio en libre comunicación y a disposición del juzgado penal de garantías. ¿Comisario? Sí, este, cuando desapareció Isaura y luego, bueno, se tiene la desgracia de encontrarla en ese lugar donde todos decían que por ahí la vieron, la madre Isaura decía que una de las pocas personas que la escuchó y le dedicó tiempo fue el comisario Nimio Cardoso. ¿Qué es lo que nos está faltando? ¿Qué falta a las instituciones para tener esta sensibilidad extra o este otro sentido que tiene usted, comisario? Señora Pelusa, hay una persona que yo admiro mucho, un policía muy conocido que es el exclito presidente de Colombia que fue comandante de la policía, Óscar Adolfo Naranjo Trujillo. Tuve la posibilidad de ser alumno suyo y él tenía una frase que siempre nos decía, mientras el policía no sienta, no entienda y no comprenda la necesidad de esa persona que llegó hasta la unidad policial desesperado con una necesidad, con una desesperación y nosotros no podamos entender lo que está pasando, no vamos a poder avanzar. El hecho del acompañamiento que nosotros le hicimos a la mamá de Isaura, como también en este caso el día de hoy, fue no descartar ninguna de las hipótesis y sobre todas las cosas escucharle a la gente que nos querían ayudar. Comisario, no nos quedamos ni no nos encerramos. Primero, bien por el maestro que tuvo, me pregunto, el caso de Isaura, yo en estos días no estuve escuchando novedades, porque bueno, la prensa tiene que seguir buscando noticias y pasa un tema y pasa otro. Atrás de un suicidio siempre hay una historia. Isaura, se suicidó, la mataron, hay una historia profunda de vida atrás que la lleva esto. ¿Qué piensa? Nosotros estamos todavía esperando los el dictamen de criminalística y de medicina legal, quienes van a estar dándonos oficialmente las causas de la muerte. lo que sí, la semana pasada volvimos a ir al mismo lugar, la Fiscalía Antisecuestro y la Policía Antisecuestro se apersonó para verificar algunas situaciones que se presentaron en ese momento y se volvió a hacer una investigación en el lugar. Yo no quisiera ser responsable, señora Pelusa, en invertir una opinión que nos quede fundada en un análisis científico. Ahí está, claro, porque bueno, muchas veces uno habla de suicidios, pero hay una historia terrible de vida atrás de cada persona y se puede llegar al feminicidio también en algún momento empujada por cierta situación. ¿Algo más? Simplemente, comisario, ustedes están investigando algún otro hecho más porque tenemos entendido que hay muchísimas mujeres o personas que están con paradero desconocido, que es como se lo menciona, ¿verdad? ¿Están ustedes investigando también o ustedes entran por decir una manera en el juego recién cuando la Fiscalía les convoca? Mira, Freddy, nosotros, nuestra misionalidad es la investigación de secuestros y de extorsión. La esencia del departamento de secuestros es eso, ¿verdad? Y nuestra colaboración en el norte con la lucha contra el PP porque son ellos quienes tienen tres personas secuestradas. Claro. Es una excepción, ¿verdad? Ahora... En el caso de Isaura, en el caso de Isaura nosotros entramos en la investigación porque la unidad especializada de la Fiscalía de Antisecuestro ingresa como coayudante a la fiscal de la causa y nosotros entramos a investigar con la Fiscalía de Antisecuestro. En este momento hay una niña de 16 años desaparecida, no sé si sabe, niña, Andrea Eloida González. Hace 10 días está desaparecida. Señora Pelusa, la Policía Nacional tiene un departamento de búsqueda de personas desaparecidas. Justamente estuvimos hablando hoy con la jefa de ese departamento a quien nosotros nos ofrecimos para poder ayudar y entrenar a sus hombres y mujeres y darle todas las capacidades que necesitan, ¿verdad? Pero realmente nosotros como unidad de secuestro y la policía no vamos a tener la capacidad de poder abordar todo porque usted sabe, señora Pelusa, tenemos investigaciones de extorsiones, de sextorsión y de todo, tenemos bastante casos investigados y sobre todas las cosas estamos todavía nosotros con el caso de la desaparición del vicepresidente, de Elio y de la señora Peligulieta. Antes de despedirlo, a Nimio, si yo desaparezco, Nimio, metete nomás. No, haya que esperar que te llame la fiscal o alguien. Metete y búscame. Le vamos a decir acá al mejor vocalista de todos los tiempos de Paraguay, que me llame y ahí vamos a estar. Emilio te va a llamar, ya le voy a pasar tu contacto. Comisario, gracias por la manera de comunicarte con nosotros, con la prensa, de transmitir a la gente las respuestas que estamos queriendo encontrar y por tratar a las personas como personas. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Siempre gustoso porque realmente la única forma que la sociedad sepa de lo que estamos haciendo nosotros los servidores públicos es justamente como personas como ustedes que nos van a este espacio para que podamos llegar a la de ellos. Gracias, comisario. Nimio Cardoso, jefe antisecuestro. Bueno, y ahora, Freddy, vamos con ella. Vamos con ella, exactamente. Está en línea la fiscal Laura Ábalos. Sí, fiscal, buenas noches. Buenas noches. Bueno, estamos todos así como muy conmocionados, se habla mucho de usted, mucho, esto sucede en noviembre, la primera denuncia es en diciembre, en enero, ustedes le piden a las telefonías el tema del rastreo, me imagino, de llamada, y llegamos a junio, fiscal. Sí, esta fue una investigación, es una investigación muy compleja y lleva su tiempo. Lo que pasa que lleva su tiempo, son siete meses, lo cual, cuando aparece el cuerpo, se hace muy difícil para los forenses investigarlo, porque ya no queda nada, y las preguntas son muchas, fiscal. Sí, el cuerpo fue encontrado en, o sea, fue encontrado restos óseos, ella aparentemente fue quemada con, con cal, con, con plástico, con basura. Ese terreno donde ellos vivían, ¿qué dimensiones tiene? Las dimensiones, exactamente, podría ser un terreno 12 por 30. Bueno, no estamos hablando de 100 hectáreas, ¿verdad? Es un terreno relativamente dentro de lo normal, 12 por 30. Fiscal, yo le quería preguntar más algo, fiscal, tenemos entendido que en enero se realizó también un operativo en la casa de Analia. ¿Nos puede hablar usted de ese operativo que se hizo ahí? ¿Se entró a las piezas? ¿Por qué en esta ocasión sí se hizo, se levantó el suelo? ¿Puede hablarnos de ese operativo de enero? Sí, en enero también fue un operativo similar, por no decir, casi igual, el cual se entró con bomberos, con personal de investigación de delitos, policía jurisdiccional, se ingresó prácticamente con el mismo equipo y no cayó en ese momento, fue mi colega la que se encontraba interinando la unidad y ahora a raíz de las informaciones que encontramos volvimos a entrar. Doctora, es decir, que cuando ingresaron en enero no se revisó esa parte, no fue una... Sí. O el baño, por ejemplo. ¿Y cómo se hizo el accidente? Toda la casa se revisó el baño. Doctora, ¿cómo es que no se lo encuentra el cuerpo en ese momento y ahora sí, si estaba en el mismo lugar? Si ella desaparece en noviembre, diciembre se hace la denuncia, enero ustedes entran en el cuerpo, habrá estado ya en estado de composición y algún olor habrá llamado la atención de la gente. o no se hizo el trabajo que se tenía que hacer. Yo no estuve en ese primer procedimiento, estuvo mi colega, te reitero, pero ella no encontró al resto alguno. Yo esta es la primera vez que ingreso a la casa y encuentro el cuerpo. Claro. Fiscal, ¿suena algo tan, no sé, digo yo, cualquiera, a mi nena de 15 años le pregunta y te dice, bueno, recorro el patio, busco, cuando yo muevo la tierra para plantar una florcita, una plantita, queda la tierra movida. ¿Cómo en un 12 por 30, en un patio que resta de la construcción, no van a recorrer y mirar? Se recorrió, claro que sí, hay alta fotografía en el lugar, se hizo todo lo que se tenía que hacer en ese momento. Evidentemente, otra vez no se hizo lo que se tenía que hacer, por eso no se encontró ya en esa fecha. Y se encuentra ahora. No sé, si es que dentro de usted, la tarea que usted... en su percepción, en este momento, en este punto, no se puede descalentar absolutamente nada. A no ser que exista otra posibilidad de que después de que ustedes salieron en enero de esa casa, ponga después el cuerpo, después queme, después lo entierre, porque ni siquiera, no tuvieron ni que cavar mucho para encontrarlo. Sí, se cavó en varias partes, claro que sí se cavó en casi todo el patio. Pero no estaba muy profundo. ...el sosiego que tiene la casa. No era profundo, fiscal. Yo en esta ocasión hice dos procedimientos y yo ingresé y yo pude encontrar eso. posterior a que se encontró el cuerpo es que se le consulta otra vez al hermano que estaba presente y que decía antes de eso, es alto el pecho y él vuelve a decir no sé cómo apareció ahí. Claro. Ustedes entraban sorprendido. Ustedes entraban con perros también, con canes. Sí, claro. ¿Y cómo los perros no pueden determinar en enero que hay un cuerpo ahí quemado? No, bueno, no sé, hay que ver. Hubo, no puedo. ¿Dóctor? Sí, no, le quería preguntar nomás en todo caso a qué se tiene que llegar para que se tomen estas determinaciones como decía Pelu, las básicas, ¿verdad? Que uno ve la serie y dice, ah, revisemos el patio, tenemos que, qué sé yo, cavar un pozo o algo. ¿Qué tiene que pasar para que se realice ese tipo de operaciones más profundas? ¿Se tiene que encontrar el dedo de la chica en algún lugar? ¿Qué tiene que pasar? Nada más, hay que ver en función de que pueda estar también se contrasta con declaraciones con entes, con información que uno va y eso de esa época de tiempo y va recibiendo de algunas personas que quieren comentar algo más que no. Muchos se buscó a una persona que desaparecía siempre el escenario fue que ella se tiró en un auto y se retiró de la casa con su grupo para o parís. ¿Fiscal? Eso lo dijo también una vecina que se pudo subirse a ella en un vehículo y lo dijo el hermano también. ¿En enero ustedes le piden a la telefonía el rastreo? Sí, 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 se pide todo en ese año. ¿Y cuándo le dan un resultado y le dicen? Se reispera otra vez. ¿Cuándo le...? El resultado de todo porque no es solo el teléfono de la pareja, el teléfono del hermano, el teléfono de unos amigos cercanos, de ahí es que se surgen esas informaciones. Es un poco complejo. Claro, lo que pasa es que también tiene que tener la responsabilidad la telefonía, no puede tardar seis meses en entregar un informe. Claro, claro. Fíjala, ustedes, con lo que investigaban, ¿nunca encontraron una inconsistencia en la declaración del hermano en todo este tiempo? ¿O recién ahora, después de que entró antisecuestro? ¿Cómo? En el momento no. Fue la declaración de buscar una persona que acostumbraba a salir con cuatro personas, que regresaba después de unos días, que nos daba explicaciones de lo que ella hacía y así surgió, ¿verdad? Las declaraciones. La hermana, la otra hermana. La niña anterior, pero así también con otras personas, con no, o sea, mucha información que había que ir promorando y descartando, ¿verdad? lo que no se hacía. Nosotros hablamos en noviembre o diciembre, no sé, cuando ella desaparece con la hermana. En ese momento dijo que no tenía tanta relación con ella tampoco y nosotros, o sea, a mí me quedó medio, digo, ¿yo qué pasa? Se pelean mucho, no sé si hasta le hice la pregunta. ¿Qué dice la hermana hoy de su hermano, de Fernando? Sí, es así en realidad, que es suerte que acotás eso, de verdad que muy poca información de parte de los familiares, como dijo la hermana, no tenía mucha situación, Analia vivía con su hermano, con su hermano, sexual y ellos ni siquiera en contacto del teléfono del hermano y la hermana también, con otros parientes. Además, la tía aparece en estos meses y te digo que tres desaparecieron es mucho. Claro, era como que ellos dos vivían muy ahí en esa casa y con poca relación con los demás. Con los demás parientes. Así, con los parientes excesivos también. Bueno, fiscal, usted, ¿cuál sería el siguiente paso ahora y en este momento? Mañana tratando la necrosis del cuerpo y presentaría el hermano que está en la comisaría de justicia. ¿Él está medicado? ¿Cómo? ¿Él está medicado? ¿Toma antidepresivos? Suele tomar, antidepresivos. Él mencionó más, encontramos tapitas de aprazolán de dos miligras. Doctora, ¿pero eso por una prescripción médica o por una cuestión de consumo? Él contó que él traba a un médico que trataba en una crítica de nombre Santo Domingo. Eso hoy él nos manifestó. que la hermana se pagaba su medicamento o su consulta. ¿Y qué sucede? Ella consumía ese medicamento. ¿Y qué sucede en este momento con él y con esta medicación? Porque a mí siempre me preocupa cuando hay temas de droga o de medicación que una vez que los meten los aíslan mientras se investigan yo no sé si lo siguen medicando ¿cómo se hace? Vamos a ver si él está acá ya está su familiar está asistiendo aquí no fue a consultor donde iba a estar recluido y está estamos ahí perdiendo que situación está bueno hay que controlarle también sí sí